Hoy se le fue enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Y en esta corazón, que me muestro es como un plan En tu plena plantas, cosas de cristal que nace de mi triste inspiración Tiene a mi corazón, de mi triste inspiración Esta zona florana, hoy he vivido en la pegaria que nace de mi Dulce amor, iba con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, piensa corazón, que me muestro es como un plan de marcial En tu plena plantas, cosas de cristal que nace de mi triste inspiración Dulce amor, no nudo Mamita, es el mío, que esta noche para ti Dulce amor, es el mío, que esta noche para ti Hoy se le fue enamorado de mi voz, escúchalo mi bien, escúchalo mi bien que es para ti Dulce amor, piensa corazón, que me muestro es como un plan de marcial En tu plena plantas, cosas de cristal que nace de mi triste inspiración Tiene a mi corazón, de mi triste inspiración Dulce amor, esa zona florana, hoy he vivido en la pegaria que nace de mi Dulce amor, iba con el fin de decirte lo que te amo yo Dulce amor, piensa corazón, que me muestro es como un plan de marcial En tu plena plantas, cosas de cristal que nace de mi triste inspiración Dulce amor, guiño, que me muestro Dulce amor, Diana ¡Dame ese mojo! ¡Dame ese mojo! ¡Con los metales! ¡Oye, oye! Son 500 años de que salten algo 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 Llevame contigo, no me dejes solo Carita de ángel, tú eres mi tesoro Llevame contigo, no me dejes solo Carita de ángel, tú eres mi tesoro ¡Vamos las vueltas, todos juntos por ahí! ¡Para ti! ¡Túnel! ¡Rena! De la noche azul Hoy es el hecho enamorado de mi voz En tanta tierra, gotas de cristal Que nace de mi cristal ¡Vamos las vueltas, todos juntos por ahí!